Nosotros elegimos este tema debido a los debates que se generan en torno a este día, donde se pueden visualizar diferentes miradas y cuestionamientos. Nosotras con nuestra investigación lo que buscamos es fomentar y promover la participación de los adolescentes que hayan transcurrido la celebración del último primer día, para poder conocer los sentires y la vivencia en torno al UPD, creando un espacio de confianza, de escucha, de diálogo. Nosotras con nuestro trabajo de investigación pretendemos alejarnos de todas aquellas miradas y posiciones que prejujen o condenen a los adolescentes. O sea, creemos y estamos convencidas de que son los adolescentes los principales agentes de cambio en la sociedad, y son ellos y ellas quienes pueden construir sociedades políticamente organizadas, que puedan pensar en lo colectivo por encima de lo individual. Entonces, bueno, nos parece fundamental poder escuchar a quienes tienen mucho para decirnos. más que nada, bueno, para que los medios de comunicación, los adultos, puedan mirar al UPD como una celebración, un ritual, a través de su propio, o sea, tal como lo sienten los y las adolescentes, que lo puedan mirar a través de sus propios ojos, sentir a partir de sus propias experiencias y vivencias. Bueno, creemos que es fundamental que se empiece a hablar y a fomentar todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!